Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos del lado americano, muy buenas noches para nuestros amigos europeos. ¿Cómo están? Bienvenidos sean a los juegos 4 y 5. Bueno, vamos a ver si tenemos un quinto juego, ojalá y sí, que a mí siempre me gusta ver este tipo de cosas, personalmente hablando. De momento, vámonos con el game 4 de la semifinal del bracket de perdedores entre Sodav y Kaede, que vienen después de haberse enfrentado ellos dos en el bracket principal, siendo que Kaede mandaría Sodav al bracket de perdedores. Así que, ¿habrá una revancha o Kaede logrará posicionarse de nuevo en pantalla, como bueno, en el liderato en cuanto al torneo? Y no estoy solo, me acompaña aquí mi buen amigo Diego Lazo. Muy buenas, Diego, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes a todos, buenas noches para la gente europea y bienvenidos a esta semifinal de losers, en el cual vamos a tener a Sodav, que tiene una ventaja 2-1 y que comencemos con un acuario, buen nivel para comenzar, sobre todo porque nos abre dos puertas y a saber qué puerta es la correcta. Y bueno, tenemos a Sodav, que es el mexicano que todos conocemos, muy buen jugador del Mario 64, contra el chico de la mirada del tigre. Lo siento, quería hacer ese comentario. Sí, ok, no importa, igual, de hecho eso me acaba de recordar que no he hecho el mod, al ratito lo voy a hacer, ojalá y no tengamos otra, vamos a ver, bueno, no hemos tenido ya más miradas de tigre desde esta ocasión, no sé si esto será la ocasión también, y pues bueno, empezando con acuario, como dijo Diego, tenemos acceso a dos de niveles en específico, bueno, dos entradas de niveles en específico, que serían, obviamente, ir al acuario y Jolly Roger Bade. Pero esto lo encuentro muy mal, considerando que, dependiendo de qué niveles sigan, y la forma en la que se accedan a los mismos, podría ser un muy buen o mal inicio, que la verdad, no me late mucho que acuario se encuentre en Jolly Roger Bade. Ok, vamos a la casa de los fantasmas, Big Plus Count. Ok, perdóneme. Ok, aquí va a cambiar la ruta. Sí, sí, me equivoqué, había dicho Jolly Roger Bade, pero realmente me quería referir a Bombón Battlefield DC. Sí, ahora, se divide la ruta, vamos a ver cómo le va a ir a cada uno de los chicos. Bueno, al menos son dos rutas accesibles, no es como que hayan caído en un nivel donde no pueden hacer ninguna estrella, así que está bien. Oh, aquí está la estrella suelta. Así que la podemos agarrar, ahí está, perfecto, cada vez consigue la segunda estrella. Vamos a ver, Soda está buscando el fantasma grande, o está buscando el ojo grande, en los cuales no los encuentra, todavía en la casa de los fantasmas. En la casa de Ulo, como le solíamos decir, bueno, le podemos seguir diciendo. Y nos encontramos en Tic-Toc-Lock. Ok, buen nivel. Sabemos que hay cinco estrellas sueltas en Tic-Toc-Lock. Hay una cosa que no pude mencionar al tiempo del acuario, y es que el escenario a veces es tan grande que no te permite ver dónde están todas las monedas rojas ubicadas. Por eso esa vez es una pequeña pérdida de tiempo. Aquí está la tercera serie Aparcadé, mientras Soda sigue sin suerte, me parece que los fantasmas estarán en los balcones. No se es más, ¿verdad? ¿Dónde estaban? ¿Era en Letalabra? Sí. ¿O en dónde estaban? Ok. Perdón, es que andaba hablando el jefe, pues ya saben, hay que atender al llamado. Ay, creo que vi el fantasma grande que está detrás en el techo, y no es un sitio que me guste, la verdad. Es muy incómodo. Pero bueno, SodaF es Soda, más que nada considerando que le gusta jugar esta cosa en 64. Vale, vamos a ver dónde queda la estrella abajo, está bien. Kaede que se encuentra tras Tic-Toc-Lock se encuentra a Metal, y ahora vamos a juego con Fullmountain. Bueno, si consideramos esto como una seed mala en palabras de Kaede, esta sería su seed, porque a él le va muy bien en seeds malas. Aunque aquí más que nada lo que considero es que, aquí sí, más que nada sí fue pura suerte, por ver qué había en cada nivel. Porque los chicos bien pudieron haber entrado al mismo nivel, pero cada uno entró a uno distinto. Así que aquí la ruta va a cambiar un poco, y ahora después de que SodaF invirtió un buen tiempo en Big Bustown, vemos que encuentra a Turtle Mountain, ok. Yo diría que ya estamos, ya nos estamos balanceando un poco. Ya vemos un poco de experience, de hecho. Sí, y es que aquí también dependería de cuántas, cuántas estrellas necesitamos, lleguemos a necesitar, poder acceder a la entrada de Big Bustown que nos llevaría a Turtle Mountain. El pingüino que encuentro cae era el falso. Uy, esto es malísimo para Soda. Encontró Bob Moon Butterfield, lo cual significa que, a menos que quiera hacer el acuario otra vez, que sería muy malo, que está forzado sí o sí a hacer vanish. O sea, todo va a depender de qué hay en vanish. Bueno, el pingüino que decía troleando también acá, creo que alcanza a agarrarlo. Vale, perfecto. Este sí es el pingüino, fue un verdadero. Ya entró con el falso. Ah, ya. Ah, bueno. Ok, puede abrir... Se puede abrir de una vez Jory Royale, nada mal. Y va a ir de nuevo a Big Bustown Soda. Bueno, Soda no es Team Acuario, así que no me sorprende que otra vez vaya a Big Bustown. Que de hecho... De hecho le beneficiaría, a ver, aunque va a la cabeza con 4 estrellas, Kaede ahorita está teniendo una ventaja técnica con más acceso a niveles, pero Kaede no sabe, no ha ido a ver que ya puede abrir Jory Royale y de ahí aprovechar a repetir todo ese ciclo de buenos niveles. Entrando en el acuario, así que él va a ir directamente a lo que es Banos. Me imagino que en algún punto más adelante va a descubrir ese asunto. Que podemos ver en dónde se encuentra... Bueno, que puede saber que ya puede entrar Jory Royale. ¿Dónde está la estrella? En el carrusel. Yo me estaba preguntando dónde estaba la estrella, que es que ya hemos explorado casi todo Big Bustown. Y es que todavía no hemos visto el ojo grande. Bien, qué buen tino para encontrar la estrella. Mientras tanto vemos que Vanish nos lleva a Dardardox. Bueno, no sabría mucho qué decir por acá. Son dos estrellas, son dos puertas abiertas y Dardardox tiene muchas estrellas sueltas. Entonces, si puedes, por ejemplo, encontrarte en el Bom Bom Fortress, podrías enciclar esto. Ok, aquí no entiendo por qué Soda prefirió haber entrado a Bom Bom Battlefield otra vez en lugar de investigar niveles. Me imagino que como ya sabe que ya puede entrar a la puerta de Jory Royale y esto no le va a importar mucho. Y más adelante, después de hacer Turtle Mountain, podría visitar otro nivel. Vemos que agarra un secreto y que... ¿A dónde entró? No, no me fijé, pero estoy pensando que la decisión de Soda no me gusta. O sea, precisamente volver a entrar a Bom Battlefield sin tener información de dónde está la caja es para mí no la mejor decisión. Ok, acabo de checar y Bowser 2 es vanilla. Ok. De hecho, ahí lo que yo hubiera hecho en el lugar de Kaede hubiera sido perder una vida directamente y ya podía acceder directamente a lo que era Dardardox. Pero en su lugar quitó el nivel, se salió, volvió a entrar al mismo y ahorita acaba de ser la manta raya. Así que, de todos modos, vamos a ver qué hay por ahí. Así que, pues ya saben chicos, Team Cocas o Team Kaede en el chat. Los dos son muy grandes contenientes, así que va a ser un poquito complicado tratar de definir a un favorito. Los dos tenemos posibilidades y tenemos Rainbow Ride del lado de Kaede. Mientras tanto, bueno, Soda ya va a encontrar la misma ruta que ha encontrado Kaede. La única diferencia es que Kaede no ha encontrado Big Bus Count y a la vez no sabe que ya puede acceder a la puerta de Jolly Roger Bay. Mientras tanto, Soda aprovecha a venderse unas quemaditas de anís para alcanzar una estrella que se encontraba en cierto punto específico del mapa. Y Kaede saliendo de Rainbow Ride, me parece que había muerto, encuentra que es de entrada al Snowball. Encontró la estrella. Ah, encontró la estrella. Ah, nada mal. Ocho estrellas para Soda, seis para Kaede, llevamos ocho en total ocho minutos de match. De hecho, la estrella que encontró Kaede fue la de la caja, así que aún mejor. Buena alerta de follow. Fantasma, no esperes, dile después, dile cuándo acaba el game. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Ya lo saben, así que chicos, recomendación para los que nos están viendo en el chat. Bueno, doble recomendación, la primera, si participan en un evento traten de desactivar, bueno, un evento que involucre hacer la serie de su canal, traten de desactivar las alertas de stream. Y en segunda, no sean troll y mejor experiencia que termine el encuentro para dar follow a quien quieran seguir. Mientras tanto, pues, bueno, vemos que Kaede entra Bowser 1 y ahí se encuentra Vanus. ¿Dónde había estado antes él? No lo vi. ¿Dónde encontró Bowser 1? Bueno, yo lo checo en el bar. No, no recuerdo muy bien. Estoy mirando un poco de cerca. Me gusta mucho este metal. Tiene bien ubicada las monedas, bastante encicladas. Creo que habrá alguna en el agua. No, no, ninguna había en el agua. Muy bien, estas monedas rojas. Y eso es el inicio nivel. Ok, vale. Vale. Pues muy bien, estas monedas rojas que se ha encontrado aquí. Su daf las ha analizado y yo he preferido hacer esta estrella. Uy, Kaede, salte ahí, compañero. No de nuevo. No de nuevo. No te sientes, Kaede. Cuidado. Pero, en fin. No quiere ir otra vez. O sea, está buscando la estrella porque no creo que vuelva por el pingüino. Sí, de hecho, también Soda va para allá con la diferencia de que él no está... Él sí agarró el pingüino primero. Ah, ¿ya lo entregó? Ah, ok. No, o sea, lo falta. Este es el pingüino correcto. El que tiene Soda. No, o sea, me refería a que no había entrado a este nivel antes. Oh, no like this. No, de nuevo no. Ya vivió esta historia. Uy, menos mal. Oh, se va a morir Kaede. Sí. No le calculo bien. Kaede, lastimosamente, esto es una muerte para él. Así que ahora tendrá que entrar a lo que es... ¿Qué es el Macehead? Que es lo que se encuentra en... Uh, vamos a ver qué es Metal. ¿Es Purple Mountain? Vamos a ver qué es Metal. Ok, vamos a ver. Mientras no sea uno de los niveles buenos, no hay problema que sea Vanish. Ok, Shifting Sun Line... 2, 3, 2, 3. Eh, podrías ir directo. Oh, ahí es la estrella. Oh, no, 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 no. Kaede, ¿dónde te sentaste, Kaede? Y bueno, también hay que mencionar que Hazy Macehead y Cool Girl Mountain es un loop. Y encontramos Wet Dry World del lado de Kaede. No estuvo mal la muerte, pudo encontrar ese nivel. Lo malo es que como no creo que vaya a entrar de nuevo Metal, perdemos la oportunidad de agarrar una estrella y directamente Kaede logra asestar... Bueno, encontrar una caja con una estrella. Empezamos bien. Ok, Sodas también va a descubrir Wet Dry World. Ok, Game 4, un match con los dos entrando a Metal. Nada mal, perdón. No sé dónde tengo la cabeza, lo siento. Y encontramos el Slide de Peach en Wet Dry World. Me encanta el descone de Metal, su edad. Espera, ¿para qué espero el cuervo? Sí, porque volvemos al punto. Por el hecho de estar esto en Metal, difícilmente alguno de los chicos va a volver a entrar a este nivel. A menos que lleguen a spawnear muy cerca de donde se accede a Metal. De ahí afuera no creo que haya alguna razón para ello. Y ese es el momento en el que Sodas encuentra Wet Dry World. Y lo vemos también en su reacción. También vemos la reacción de Kaede preguntándose de qué es lo que está pasando en estos momentos. 12 minutos de match, 12 estrellas para Sodas, 10 para Kaede. Seguimos con esa diferencia de 12 estrellas entre los dos chicos. Y Kaede va a descubrir que ya puede abrir la puerta de Jolly Roger Bay. Y vemos que los dos chicos se tragaban la animación de abrir la puerta. Bueno, Sodas va haciendo un Sodas. Y ahora Kaede va a ir por la ruta que Sodas tomó al inicio. Va a descubrir que esto es Big Buscán. Qué bueno, cinco secretos. Ahí están todos los dos juntos. Solo espero que Kaede sí logre agarrar una estrella para que con esto descubra a todos los dos montañas. Si entran en el carrusel, encontrará la estrella. Ay, lo grito. Pero no va a entrar. Es que nada, regularmente... El ojo tiene que ser por acá. No, Kaede. Bueno, no va a tardar un ratito en descubrir las cosas. Entonces, recordemos que ya pulso el switch. Así que no va a salir la luz cuando ya pueda entrar al nivel. Y se va a ir al acuario que ya habíamos visto que es Netalabaland. Mientras tanto, Sodas aprovecha ese slide de pitch. Y primero procederá a buscar la caja. Ya vio la sombra. Por poquito no llegaba. No está en un sitio que me guste. Sobre todo se notaba algo alta. Vamos a ver si... Uf, bien. Ese es un sitio que... A ver, el gran problema con ese sitio es... Puede chocar fácilmente con el techo. Ese es el gran problema. Y precisamente la caja estaba pegada al techo. Ni siquiera necesita pararse en el lado. Necesitas 25 estrellas en total para poder abrir One Fortress. Pero ya podemos entrar al slide de pitch. Y hablando de One Fortress, ¿dónde estará One Fortress? Aún no aparece. Y tenemos Jolly Roger Obey en el slide de pitch. Hasta ahora no hemos visto Tanish Island, Wing Mario Verde Rainbow y One Fortress. Wing Cap, ya lo vimos, pero no lo marqué. Y acá vio la estrella suelta. Llegar con ese sal... ¿What? ¿Dónde te estás sentando, Caede? Ok, ahí en definitiva fue un... Fue un... Un input que se le fue de más. Más que input de... No, input no. Se le fue un botonazo de más. No, tendría que haber pulsado dos botones de más. Sí, Wing ya apareció, ¿verdad? No. Ah, bueno, entonces... No hemos encontrado ni Tanish Island, ni los dos Wings, ni One Fortress. Ja, buena animación de cámara. Buena posición. Ahí está la estrella suelta de GRB. Bueno, ya tiene las dos estrellas suelta. De... De GRB. Ya tiene la caja, también. Se pareció con las dos estrellas. Pero mira ese lagazo, papá. One Fortress, si no estoy mal, la estrella estaba por la parte donde están las dos monedas rojas. A ver, la va a encontrar, Caede. Ya lo vio. Bueno. Para nunca golpeé. Volvemos al punto de que nos hace falta encontrar ambos niveles de Wings, One Fortress y Tanish Island. Y curiosamente, esas son también las únicas entradas que no hemos visto. Así que, ¿te imaginas que eso fuera un look? Eh, podría ser. A ver, nos falta explorar... Descantando obviamente Wings Cup. Nos falta explorar todavía un nivel que está en la parte de arriba. Mira, en Upstairs no hemos abierto Tanish Island. En el lobby no hemos abierto ni Wings Cup, ni One Fortress. Y en Tipee no hemos abierto Win Mario Verde Rainbow, que son los niveles que nos hacen falta. Así que, descartando Wings Cup, existe una posibilidad del 33% de que pueda ser un loop entre los otros niveles. Si no, que menciono un poco Tipee, porque es el único que está desbloqueado por estrellas. Entre todos los que acabaste de mencionar. Sí, es que con que uno vaya Tipee, podemos ver este asunto. Cae debajo de la búsqueda de la estrella y... Bueno, va directamente arriba. ¿Dónde está el ojo? No he visto el ojo grande. O sea, tiene que estar en el ascensor de... Tiene que estar en el ascensor. No, el que estaba abajo ahí... No, no. ¿Pasó Caede? ¿No lo hice? No. ¿Era un ojo pequeño? ¿Se ve en una posición vanilla? No, ya revisó su adath. Ya revisó su adath. No, no, no. De momento, pues, el top de la estrella si estaba en un lugar muy cuestionable. Con esto, su adath tiene 19 estrellas. Le faltan 11 para terminar. Caede sigue con 13. Y llevamos ya casi 17 minutos del encuentro. Esto como que pinta... A que algo puede suceder. Pero recordemos que todo puede suceder en el encuentro. Vale. Su adath acá es bloquear Punish. Que esto es Tired Artox. Y ahora Caede va a descubrir... Yo creo que One Fortress es vanilla. ¿Existe la posibilidad? Sí. ¿Qué es? Pero, o sea, de todos modos, los dos chicos saben que cuando lleguen a 25 estrellas ya pueden abrir One Fortress. Así que existe la posibilidad de que alguno pueda ir a por ello. Vemos de momento que los cofres no están en... Sí, como que el primer cofre no estaba en un muy buen lugar, que digamos, cerca del remolino. De hecho, yo diría que el tercero es el que está en peor sitio. Ahí está. No, pero ¿por qué volvamos a entrar a One Fortress? Salte de ahí. ¿A One Fortress le habrás querido decir, pero? Eso. No, porque One Fortress va a no para eso. One Fortress. ¿A One Fortress? Eso no. Vale. Ya encuentra a Caede el sitio para Jorio Roger Bay. Otra le sería facilita. ¿Cuántas serían de diferencia? De hecho, desde ahora va a descubrir Rainbow Rite por el hecho de que no puede abrir Bowser. Aprovecho a utilizar un poco el Pause Buffering para ver si alguna estrellas se sumó por ahí. No alcancé a ver yo una. No sé si él habrá visto una o se va a mover a otro lugar para obtener un mejor ángulo de visión. No sé si cuando... Acaba de hacer Pause para checar. Ah, ok, sí la vio. Ok, sí la vio. ¿Y acá? Uff. Caede quise agarrar cuando se baja la estrella. O mejor dicho, no se quise arriesgar. Bueno, arriesgarse se lo hizo. Aquí tiene dos estrellas, Caede. Aquí tiene dos estrellas, Caede. Conejo y Toad. El problema es dónde buscar el Toad. Bueno, ya sabemos dónde está. Obviamente no. No lo tiene que buscar. Sí, por eso pregunta. Bueno, también ya Sodafe empieza a descubrir la ruta. Si empieza Sodafe a ir por la ruta de niveles que Caede había encontrado en un principio, ahora Caede va a proceder a buscar al Toad. Ok, sigue vuelta. Oh, quizá ha entrado a otro nivel si no lo ve. Oh, qué pena. No lo está viendo. No, es que es normal checar esta zona. Muchos checan el acuario a lo último. Decide mejor no checarlo y se mete... ¿Por qué no entras en el buen drag board? No sé, tendrá esos motivos. Ah, vale, porque ya ha cogido dos estrellas del nivel. Y Toad que es mejor opción, definitivamente. Sodafe está muy empeñado en coger la estrella de esa caja, cuando tiene tres estrellas sueltas. ¿Esa tiene la estrella? Yo no sé. Bueno, se empeña por ir por la caja, pero no sabemos si es la caja. De hecho, este tipo de movimientos beneficiaría Caede para poder... Ya checo una caja, porque... Porque una tenía la tortuga, vamos. Ah, bueno. Entonces, esta es la única que le falta. Vamos a ver cuánto tiempo empeña. Sodafe en poder completar esto. Vemos que Caede lastimosamente llega a perder una vida. Esto, pues bueno. Así que se salga del nivel. Y vamos a ver qué hay en Win Mario. Ah, no. Esto es este... Te morré. Entonces, espera. ¿Encontró Win Mario over the Rainbow, Caede? Sí. Voy a checar el bar. Sí, sí. Encontró Win Mario over the Rainbow. Sabemos que esta caja no es, porque es la de la tortuga, la de la corazón. Ah, ok. Win Mario es vanilla. No. Caede ya encontró una caja... Una estrella primero. Una estrella suelta. Lo lógico. Es que, ¿por qué haces eso? Ok, y esta... Sodafe lo está pasando muy... Muy relax. Ok, Sodafe. Quizá puede que Sodafe se esté confiando demasiado. Sí, sí. Sí, sí. Está haciendo. O sea, Sodafe se está confiando. Porque dijo que ya agarré varias estrellas rápido. Quizá Caede no esté por aquí. Mira, cierra la de la estrella. Además, se dio dos puntos a mí mismo. Y bueno, aquí vemos el fruto del esfuerzo. De luchar tanto por ir por esa estrella. ¿Cuántas estrellas? Caría para One Fortress. 25. O sea, a Soda le falta 3. A Caede le falta 5. Sigue esa diferencia de dos estrellas. Que nada más no se quiere ir. Esa diferencia. A Caede le falta el Bully Grande. Soda va a encontrar Vanish. Que no sé si sabe dónde está el Bully Grande. Perdón, Wink. Ah, entonces... Entonces el tonto soy yo. No marqué... Ya decía yo, habíamos visto Wink. No sé por qué marqué Vanish. Entonces Vanish no ha aparecido. No, todavía no podemos acceder a Wink. O sea, nos quedan Wink. Tanishu Island. Y One Fortress por descubrir. Soda se está pensando cuál va a ser su ruta. Mientras que Caede se aprovecha a aventarse un pequeño surf. Un pequeño episodio de surf con... El caparazón. Pero esto es... Va a ser malo. Porque todo dependerá hacia dónde vaya la estrella. Está cerca, está cerca, está cerca. Mira, está ahí. Con un Wall Kick se llega. Con Wall Kick se llega. Para hacer Wall Kick. Eso es lo único. Ya está. Sí, fácil. Sí, no lo había pensado. No lo había pensado, Wall Kick. Ok, damas y caballeros. Esta diferencia de estrellas... Todavía sigue en dos. Yo creí que ya se iba a ver. Pero sigue en dos. Ah, es cierto. Con que encuentre el Toad... Se reduce la diferencia a una estrella. Pero no va a ir... Difícilmente va a ir a la sección de Vanish. A Caede le queda una estrella de caja aquí. Uf. De aquí. ¿La de caja la encontró Soda? Encontró Soda con una de caja nada más. Y la verdad, no sé. Es que mira. Uy, esa caja de allá. Creo que esa es la caja de la estrella. Con que One Fortress sea Vanilla. Y uno de los dos lo descubra. Rápido. Mucho antes que el otro. Esto podría... Definir algo. Y un poquito a la... Pero si es un look no es tan favorito. No, si es... Si es... One Fortress... Si fuera Vanilla... Podría ser bueno. Uy. No, cae. ¿De dónde te sentaste? A ver. Lo va a sacar de una búsqueda incómoda. No, lo va a sacar de una búsqueda incómoda. Está mejor. Qué buena estrella ahí. Ok, Soda ya puede entrar a One Fortress. No sabemos si va a ir a ese nivel. O si probará suerte con otro. Ya puede abrir One Fortress. Pero es que... Es lanzar una moneda al aire. No me digas que este es... Sí. Ah, este es el espejo. No. Sí te digo que no es. Pero... Se le fue el avión. Se le fue el avión. Y es que aquí es lanzar una moneda al aire... Bueno, no. Porque son tres posibilidades. Tenemos un 33%... De que One Fortress... De que One Fortress... Sea... Vanilla, sea Vanish, o Tanish Island. O sea, sería genial si fuera Tanish Island... Y pudiéramos perder una vida para One Fortress. Pero sería mucho mejor si fuera directamente... One Fortress. Pero yo creo que ninguno lo va a checar. Y Zodaf puede hacer la estrella de 21 segundos. Ya con esto le faltarían tres para terminar con el encuentro. Y esto va a hacer que aparezca en el lobby. Así que... ¿Veremos o no lo veremos? ¿Veremos que hay en One Fortress? ¿O no veremos que hay? Ok. Tenemos Vanish... Perdón, este Wing y es Vanish. Ok. Quitas el nivel. No me digas que lo vas a hacer, Zodaf. No, no, no. Va a entrar en Dark Darko. Ok. Entonces yo creo que nos quedamos con las ganas de ver que es One Fortress. Y Kaede podría ver la estrella. Y la va a ver. Uy. Que casi se... Casi, casi. No peligraba... No peligraba... O sea, no estaba pensando que no podía agarrar la estrella. El problema es que si hubiera agarrado la estrella y hubiera caído al vacío. La animación es larga. Aquí va a encontrar Kaede la otra estrella. Ahora Zodaf, pues bueno, va a abrir Bowser 2 para darse cuenta que es Vanilla. Dos estrellas para Zodaf, ocho para Kaede. Y... Pues bueno, vamos a ver. Kaede, va a ir. Ok. One Fortress, vamos a ver que hay. Que hay. Es o no es. Es o no es. Tiny, tiny, tiny. Y es Tiny. Bueno, Zodaf, creo que Zodaf tampoco ha descubierto todos los niveles. Así que no ha de saber que es este One Fortress. Pero quizá... Bueno, en definitiva esto es un look. Lo va a descubrir después. Lo va a descubrir porque en definitiva es un look porque es lo único que no hemos encontrado. Pero igual va a buscar... Va a buscar... Va a descubrir años cerca, de hecho. El Kaede también ya puede entrar a Wings, se da cuenta que es Vanish. Ya puede entrar, de hecho, también a One Fortress, pero no lo va a hacer. Sí, creo que hay unos niveles que no han descubierto todos los niveles todavía. Creo que hay algunos que no han visitado. Kaede prefiere perder una vida en Lethal Avaland. Me imagino que va a buscar al Toad. Y lo más seguro es que Zodaf va a ir ahorita por las ocho monedas rojas porque no está encontrando la caja. A menos que decida perder una vida y esto lo lleve a el tan esperado One Fortress. Se le murió el discoral, dieguito, feels Batman. Actualiza, ¿no, Mac? Yo sigo aquí. Estrella 29 y yo creo que... Bueno... La 30, pero ya sabemos de dónde la vamos a obtener. Y ahí es donde vemos el rostro de decepción de Zodaf. Por el hecho de que se acaba de dar cuenta de dónde estaba One Fortress. Que fue un muy mal lugar. Y con 28 minutos y 42 segundos decimos... GG para Zodaf. Su tercer punto. Y con esto Zodaf pasa a la final de perdedores para encontrarse con Marco. GG es para él. Y pues vamos a echarle porra a Zakaede para que vaya terminando también su rando. Que de momento estoy buscando a la pequeña estrella dentro del iglú. Y va a ser un encuentro interesante el de Cocas contra el vivotudo de Verden. Y bueno, de momento parece que Kaede ya se acaba de dar cuenta que... Zodaf terminó. Decide hacer un forfeit. Que la verdad es muy triste que en el último momento esto haya sucedido. Estaba cerca de terminar. Aún así pues GG es para él. Fue muy... Muy buen trabajo el que ambos chicos hicieron. De momento ya regresó Dieguito que se le había caído a Discord. Y bueno, vamos a esperar a los chicos. Hola. Vamos a esperar a los chicos para entrevistarlos dentro de poco. Aunque bueno, Kaede hizo forfeit en... En este... En race time, bueno. Parece... O no sé si va a seguir tratando de terminar. Hola, Leonor. Y ya veremos acá a los dos chicos. La verdad es que no. No, no pasa nada. No pasa nada. No te lo voy a decir. La mirada del tigre sigue intacta. Se desangilo. Así que pues... Hola chicos. ¿Cómo se encuentran? ¡Hey! Muy bien. Ya no tengo que jugar más. Quisiera ser yo el que diga eso. Yo les dije yo quiero ver un Game 4. Yo les dije yo quiero ver un Game 4. Pero vemos que no quisieron un Game... Perdón, Game 5. Pero no quisieron ver un Game 5. Si no hubiese muerto al principio. Varias veces. Igual hubiese estado a una estrella. Pero no sé. Es que mira. Al principio... Los dos dividieron su ruta. Los dos dividieron su ruta. Porque Sodaf entró primero a Jolly Roger Bale. Que te lleva a Big Boothhound. Y Kaede fue primero al acuario. Que lo llevaba a Lethal Abraham. O sea, Kaede fue encontrando más rápido los niveles. En donde puedes obtener un poquito más de estrellas. De forma rápida. O sea, los niveles son un poco más sencillos. De hecho, lo curioso es que los dos fueron a Metal. Los dos descubrieron casi la misma cantidad de niveles. Y, pues bueno. One Fortress hasta lo último quedó. Que se encontraba en Tanishis Island haciendo un loop con el nivel. De hecho, esta fue una carrera en donde vimos todos los niveles. Sí. Y... Oye, pero... A que hay un poco de arreglo, ¿no? O sea, estoy viendo el restream y... ¿Esto qué es? ¿Cómo se está intentando ganar aquí? Madre mía. Espérate un momento. Yo no dije ni hice nada. Yo nada más metí mis números. Pidale la respuesta. Joder, ¿cómo se hacía esto? No, sigue hablando. Yo no dije ni hice nada. Ahí. Así que... Bueno. Aquí, pues... Bueno, ya. Más que nada, primero que nada, GG Zodaf. Que, pues bueno, entre revancha y rectificar, tuvimos... Tuvimos la revancha por parte de Zodaf. Ya que en el segundo round del bracket principal, Kaede envió a Zodaf al bracket de perdedores. Y la verdad fue un gran hype volver a verlos de nuevo juntos. Porque cada uno tiene lo suyo. Así que apoyar a uno solo era una tarea muy complicada. Así que, bueno, primero empezamos con el ganador. Zodaf, ¿cómo sentiste esta seed? ¿Cómo sentiste tu roteo en general? Ah, pésimo. Creo... Bueno, la seed no está tan mal. Es progresible. No te estancas tanto. Tienes opciones de movimiento. Muchas opciones de qué niveles hacer. Pero la sentí un poco estresante. Este... No sentí que roteara bien para nada. Este... Y... Y encontrar Womp's Fortress ya está... Hasta la número... Pues vaya, sé que eran creo 25 estrellas para poder abrir la puerta. Pero que fuera Teeny Huge Island fue como que... No. Yo lo que quería hacer era... Buscar Teeny Huge Island en alguno de los niveles que no habían visitado. Como FireSea o este... Winkup, etc. Para decir... ¿Puede ser Vanilla? Y con las 25 estrellas de entrada es como que... Ahí está, ¿no? Pero... Fue muy... Raro. Llegó un punto en el que... Cuando fuimos descartando niveles... Pues quedábamos en esa duda. De que probablemente... Iba a ser Vanilla. Porque eran los únicos niveles que no se habían encontrado. Y a la vez... Los únicos niveles cuyas entradas... Pues tampoco se habían visitado. Así que... Quedaba ahí... Pues esa duda. Al final fue un 50-50. Y ya que entraste tú a One Portrait fue que nos dimos que N50, que en efecto era... Era Loop. Aún así... Yo creo... Yo sí tengo una pregunta seria. ¿Por qué te enseñaste tanto en ir por esa caja en Snowman? Fue orgullo. Fue orgullo, la verdad. Al principio... Ya intenté romperla, ¿no? No llegaba... Está muy fea esa... Esa colina. Y dije... Ok. Yo sé que en Snowman's Land las cajas... Sí suelen ser un poquito... Fastidiosas, por así decirlo. Entonces alcancé a ver otra al fondo. Dije... Vamos a ver si de puros puntos es... Era el caparazón. Dije... Ok. Entonces... Ya por orgullo dije... Ok. La voy a agarrar. Si sea la vida... La voy a agarrar. De hecho, me subí con el caparazón arriba de la caja. Y mi intención... Era romper el caparazón... Quedarme arriba de ella... Hacer un grand pound y tomar... Ya fuese la estrella o la vida, ¿no? Entonces... No sé cómo... Me caí... Porque al parecer Mario todavía tenía velocidad... Y... Pues no... Ya después de caerme en el caparazón... Fue que dije... Ah, o sea... Te rehusas. Y fue más que nada por orgullo. La verdad. Bueno, y al final... Pues se vio el fruto del esfuerzo... Porque si era la caja... Con la estrella... Así que pues... Gigi's con eso... Y antes de... Seguir con ese detalle... Diego, ¿alguna pregunta? Para Soda. Creo que se le cayó discurso... Ah, no hay... No, 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 no... O sea... Creo que solamente tenía dos a dudas... Con respecto a esa caja... Poco más... Eh... No, nada... Quizás por qué... Por qué estás tan empeñado... Buscar hasta... El último rincón... Eh... Alguna estrella... En Big Bus Hound... Que revisaste literalmente... Toda la mansión... Sí... Por si tú no sabes dónde está el ojo... Ni idea... No... Eso sí no lo encontré... Eh... Afortunadamente... Pues encontré al Big Bu... Este... Fue... Ahí no fue por orgullo... Sino por... Más que nada por ruteo... Porque dije... Si hago Exit Course... Ya... Ya llevaba como que... La mitad de la mansión... Este... Pues... Revisada, ¿no? Este... Si me salía... No sé por qué... Yo... Yo pensé... Es que tengo que entrar al Acuario... A fuerza... Pero después dije... No... Pues puedo ir a Vanish Cap... Pero ya llevaba muy avanzado... El... Pues el buscar, ¿no? Y todo... Entonces dije... Pues... Bueno... O sea... Voy al techo... Si no encuentro nada en el techo... Pues me voy a... A Vanish Cap... Que vaya... Vanish Cap resultó siendo... Dary Dary Dogs... Pero... Más que nada por eso... Y luego ya después... Volví a entrar y... Dije... No hay nada arriba... O sea... Definitivamente no hay nada aquí... Tiene que haber una... La estrella... La estrella suelta tiene que estar abajo... Ya sea en el agua... En el carruselo... O lo que sea... Y pues sí... Afortunadamente estaba en el carrusel... Entonces... Justo lo que me salió... Fue muy bien... Buena spoiler para Kaede... Y estábamos esperando también... Para mencionar eso... Porque Kaede fue a la sección de... Spawneó por el carrusel... Pero spawneó afuera... Y no entró... Y bueno... Como ya estábamos diciendo del match... No es algo muy común... Que cuando estás por ahí... Se te ocurre visitar el carrusel... Así que... Pues se entiende el por qué... No fue para Kaede... Y de hecho también... De una vez otro spoiler para Kaede... El tote de la estrella... En el sótano se encontraba... Está en el apeducto seguro... Sí... No... Es que cuando abres el agua... Las probabilidades son muy altas... Realmente... Sí... Y ya... Y ahí es donde había spawneado... Lo vimos de parte... De eso... Y pues bueno... Kaede... Pregunta muy importante... En esa... Visita que hiciste en WebDryWorld... Cuando estabas buscando... Entre las cajas de estrella... ¿Dónde te sentaste? ¿En cuál? En la que iba por la estrella suelta, ¿no? No... Donde estabas buscando una estrella con una caja... Y volviste a agarrar una que ya habías tomado... Ah, no... Porque estaba arriba del todo... Encima de... De la cosa esa... Del túnel... Pequeño... Y dije... Va... Qué pereza... Pero encima tenía que... Tenía que subir otra vez... Hacer un longjam desde arriba... No sé qué... Nada... Pasó... Estaba en un sitio muy malo... Y para no perder más tiempo... Del que había perdido al principio... Y en algunos de los dos sitios... Pues... Me voy... Pero... También... ¿Qué opiniones tienes sobre esta carrera? Sobre la SID que vimos allí? Que... Lo mismo... Era una buena SID... Pero la jugué mal... Sin más... Si la hubiese jugado bien... Es lo dicho... Bueno... Pues hubiese estado ahí la cosa... Pero si la hubiese jugado bien Soda... Pues... Cero chances... Supongo... Es que cada uno tuvo sus momentos... De hecho... La diferencia de estrellas que llevaban entre los dos... Era de dos... Durante gran parte... Del encuentro... De hecho... En una Soda... Le había sacado más de cinco estrellas... De diferencia a Kaede... Creo... Le había sacado varias estrellas... Pero Kaede logró recuperarse rápido... Y estuvo como entre una y dos estrellas... De diferencia entre los dos... Para ver quién... Y quién iba a la cabeza... Así que... Iban... Iban algo pegados... No iban... No era una gran diferencia entre los dos... Así que... Pues... Igual... No sé... Diego... Algo... Que quieras comentar... Que quieras preguntar... Ah... Gigi... Para Soda... Que... Que vamos a ver un buen duelo entre el... Como dicen en el chat... El Cocas contra... Contra Marco... Que estamos esperándolo... Aunque también... Lo que resultaron realmente... Me parecían un par de dueles atractivos... Y... Porque... Esperamos ver... Seguir viendo la mirada del tigre... Para el próximo torneo... Es posible... Es posible... Que el próximo año... Tengamos otra edición de ese torneo... Pero... Igual... Para los fanáticos del fontanero italiano... Esténse al pendiente de... Las noticias en Speed Gaming... Porque se viene una noticia que podría... Agradar a muchos... Y... Pequeño spoiler... No es randomizer... Yo ahí lo dejo... Después vamos a estar hablando al respecto... Así que... Pues bueno... Eh... Como ya comentó Diego... Esto va a ser algo hype... Porque... Eh... De entrada... En cuanto a matches se refiere... Ahorita... Ya... Pues solo nos faltaría la final de perdedores... Y de ahí nos vamos a la gran final... Que... Independientemente de quien gane... Si Marco o Soda... Cualquiera de los dos que se enfrente a Bijo... Será algo muy interesante... Ya que... Son tres chicos muy conocidos... En la comunidad mexicana... Bueno... En la comunidad hispanohablante... De Super Mario 64... Hay una gran... Amistad y... También rivalidad amistosa... Entre los tres... Y... En comparación con el año pasado... Solamente... Bueno... Marco... Y a Bijo... Vuelven a repetir... En estar... Dentro del top 3... Soda... Pues bueno... Hace un reemplazo... Que Aede... No pudo seguir la tradición... De que un español... Llegara a esta parte... Tristemente... Aún así... Pues bueno... Se jugó bien... Se hizo una muy buena partida... Entre los dos... Y aún así... Va a ser algo muy interesante... Ver a tres mexicanos... En la parte final del torneo... ¿Será que... A Bijo logrará defender... Su título como campeón del torneo? ¿O veremos algún rostro nuevo? Eso pues bueno... Ya lo vamos a ver en su momento... Por ahora... Pues tocará esperar a que... El match entre Grimm Marco... Y Soda se lleve a cabo... Así que Soda... Ya que estás por aquí... ¿Tienes algún mensaje que le quieras dejar a Marco? Elimíname bebé... Madre mía... Guau... Madre mía... Madre mía... A ver... ¿Qué pasa? Marquito... Yo siempre le he dicho... Marco tiene un talento muy bueno para... Ruteo... Este... Entonces... Eso es... Algo muy grande... En especial en... En un lugar... O en un juego en el que... Pues básicamente... No sabes nada... ¿No? Este... Entonces... Rutear así de... De plano... Pues es... Muy difícil... Y es algo que Marco tiene un talento natural para... Entonces... Uh... Vayanse a un hotel... ¡Jalo! Bueno aquí... Bueno aquí en México es distinto... Si la del hotel se dice... Pero regularla le decimos que se la cromen... Igual Soda lo va a hacer también... Pero en fin... Pues bueno... Esperemos que Marco... Cumpla su promesa de usar una webcam... Si llegaba a una de las finales... Uh... Así que esperemos... Que si voy a utilizar una webcam en el siguiente... Encuentro... Soda... Green Marco... La verdad va a ser un encuentro muy... Muy interesante... De ver... Independientemente de quién de los llegue a ganar... Que igual va a ser un match al mejor de 5... Se va a enfrentar a Vijo... Que pues bueno... Vamos a ver si logramos fichar a Vijo... Para comentar el siguiente encuentro... Que será... Muy interesante... Y bueno... Antes de irnos... Kaede... Algo que... Quieras decirle a Soda... Igual... Soda lo que le quieras decir a Kaede... Igual... Igual... Los dos a Marco... Que... Que... Se va a enfrentar Soda con él después... Yo confío en ti... Que ganes a Marco... Y... Y lo hechas del torneo... Harás lo que yo no puedo... Lo que yo no puedo hacer ya... Yo confío... Vale... Vale... Eh... No... Pues... GG... Este... Vaya giro... No... Creo que la vez pasada... Kaede fue el que me eliminó por completo... En el torneo pasado... Y pues ahora... No... Este es el primero que participó... El año pasado... No llegué a tiempo... El año pasado cuando empezó el torneo... Yo fui cuando empecé a jugar... Llegó a comentar... Llegó... De hecho llegó a comentar... Pero no... Él no estuvo el año pasado... Llegó a la ñe... Ya está... Pero bueno... No mames mío... Sí... Fue... El que lo eliminó por completo... Así que... Pero bueno... Eh... Ahora sí... Nos despedimos... Les agradecemos a todos... El haberse... Pasado por aquí... Estén al pendiente... De nuestros canales... De nuestras redes... Que más tarde... Me parece que es a las 7 de la noche... Eh... EDT... En efecto... EDT... Para el lado americano... Eh... Una de la mañana del viernes... Para nuestros amigos en Europa... Vamos a tener... A Digolazo... No comentando... Sino... Jugando... En el torneo de Pokémon Crystal... Randomizer... En la modalidad de 5 Bingo... Eh... Va a estar enfrentándose contra H.G. Finn... Así que... Esperemos que nos estén acompañando más al rato... Con más acciones Randomizer... Ahora... Bueno... Siguiendo con más... Eh... Juegitos de Nintendo... Y... Con este clásico de la... Época de la Game Boy... Que es este... Pokémon Crystal... Así que... No se lo pierdan... Más tarde... Igual... El sábado... Vamos a tener otro encuentro... A... A la misma hora que tuvimos este match... De marzo de 4... Pero va a ser de Pokémon Crystal... Enter Furious Magic... Y... El Rey de Man... Así que... Eh... Están invitados para que nos acompañen... Y estén al pendiente de nuestras redes... Para futuros eventos... Futuras transmisiones... Y también... Más opresiones que vamos a tener un poquito más adelante... Eh... Mucho texto resumido para despedirnos... Les recordamos que tenemos abiertas las postulaciones... Para la retransmisión en español de la BitBat Gameathon 2021... Que por terseño consecutivo... Speed Gaming en español se viste de gala... Para... Retradmitir esta maratón... Dedicada a mostrar juegos malos... Y bizarros... En general... Todo esto con el fin de divertirnos y pasar un muy buen rato... Así que... Esperemos que se lleguen a animar... Con algunos de los juegos que hay aquí... Vamos... Estamos tratando de conseguir notas por parte de los runners... Para también facilitar un poquito... El comentario del evento se va a llevar a cabo... Del 10 al 12 de septiembre... Y el 5 de septiembre por la noche... Estaremos cerrando las postulaciones... Para esta retransmisión... Y a su vez... Una semana después... Es decir... Del 18 al 19 de septiembre... Cerrando postulaciones... El 12 de septiembre por la noche... Vamos a tener la SEGA BLAST 2021... Una maratona enfocada en juegos desarrollados por SEGA... Y a la vez... También aquellos que fueron hechos por terceros... Para sus plataformas... Así que si ustedes hacen algún juego... Alguna ronda... Algún juego... Que le haga tributo a SEGA... Pueden formar parte de esta... Maratón que se va a dar a cabo... El 18 y 19 de noviembre... Con esto... Pues yo creo que no me queda nada más que mencionar... Así que... Nos vamos todos... Nos despedimos... Muchas gracias por pasarse... El momento de ir por el guante... Así que... ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!